La verdad que se pasa feo, son momentos muy difíciles cuando uno se lesiona, pero bueno esto va a ser el esfuerzo, el sacrificio de los compañeros, la verdad agradezco todo lo que mis compañeros me han apoyado durante todos estos cuatro meses y medio y bueno al apoyo de mi familia la verdad hoy se hizo un buen partido, quizás este equipo ha venido de menos a más y pues bueno ahora vamos a seguir con esa misma humildad. Momento soñado no Pedro, de regresar con gol, la verdad que todo es gracias a mi compañero, como te digo a la hinchada y gracias a la familia entonces estoy contento por eso, me siento feliz, me siento contento por eso. Pero momentáneamente Pundero y el equipo sigue peleando ahí por la etapa. No, no, todavía no hemos conseguido nada, hay que poner los pies sobre la tierra, todavía tenemos cuatro finales más y hay que jugarlas como tal.